Los otros temas que fuimos recorriendo de la mañana de hoy, pero que también vamos a desarrollar de acá a las 10, y te lo contamos por si no te entraste, uno tiene que ver con el aumento de garrafas, brutal aumento de 200% para los hogares más pobres de la Argentina, otro tiene que ver con el aumento de la luz y del gas, que se viene en las próximas semanas, ya para facturar en marzo, o sea, ya está corriendo el aumento de luz y gas. ¿Qué es de cuánto, Jairo? El de la luz es el que ya rige desde hoy, es en la mayor parte de los hogares de ingresos medios y bajos del 70%, y en los hogares de ingresos más altos de hasta el 150%. Eso ya rige hoy, se supone que el 29 de febrero se define, y en los días siguientes, cuánto va a ser el aumento definitivo en la tarifa de gas. Pregunta sobre ese tema. Pero esperá que ahora vamos con el tema y vamos a poder preguntar lo que querramos. Gustavo aporta también como tema central de la mañana que Milley, mientras anunció que anula el incentivo docente, o sea, desfinancia a las provincias que se han hecho cargo de las escuelas desde la década del 90, anunció que va a emitir un voucher y dar exenciones impositivas. Vouchers para quienes pagan la escuela privada y exenciones impositivas para las escuelas privadas para que no aumenten tanto la cuota. Exenciones impositivas es lo que él definió como subsidios en el reportaje que dio con Majul y Rossi y Trebuc el otro día, que cuando dijeron, bueno, los recitales tienen exenciones impositivas, son subsidios. Bueno, está pensando en subsidiar la educación privada mientras desfinancia a la pública. Volviendo al tema garrafas, al tema aumento de luz, aumento de gas, vamos a hablar con Juan José Carvajales, que es uno de los hombres que más sabe de este tema, es titular de la consultora Paz Partú y ex subsecretario de Hidrocarburos. Juan José, buen día. Ernesto Tenemo te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto. ¿Cómo te va? Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. A ver, ordenanos la información de qué consisten los aumentos y después te hacemos preguntas. Bien, para entender esto que estaba contando Jairo, que es la coyuntura, tenemos que saber dónde estamos parados. Hay mucha información, a veces es confusa. Con lo cual, te voy a proponer hacer un ejercicio previo, una analogía, ¿no? Vos te levantás a la mañana y querés tomar mate con una torta, pero no tenés ningún elemento para hacer eso. Tenés que ir al supermercado. Entonces te vas a un supermercado mayorista, con él es vital, y compras la yerba, que es de la marca del supermercado, que sale 2.000 pesos, ponele, pero tiene un descuento del 50%. Dice precios ajustados al lado, menos 50%. Bien. Después vas a buscar el educarante, porque querés mate dulce, y la marca es chango. Sale 2.000 pesos, una caja con sobrecitos, y al lado tiene 50% de descuento. Después te compras un termo, Luminagro, porque no tenías lo mismo. 2.000 pesos con 50% de descuento, y finalmente el mate, ¿no? Que es de una cooperativa que los hace ahí. Bueno, 2.000 pesos que también tiene 50% de descuento. Cuando llegas a la caja, vas a pagar 4.000 pesos. Te ahorraste 4.000 pesos más, que es un subsidio que no sabes muy bien de dónde viene, pero sabes que estás pagando menos, y te dan una sola boleta. O sea, el ticket dice vital, que es la casa que te vende todo eso. Pero después hay otras empresas que hicieron parte de lo que vos te estás llevando. Lo mismo con la torta. Vas a comprar harina, azúcar, manzana, torta de manzana y huevos. Te vas al supermercado enfrente de Carrefour, te llevas el ticket de Carrefour, pero después hubo diferentes empresas que hicieron cada cosa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el ticket de Vital y el ticket de Carrefour es la boleta del gas y la boleta de la luz. Entonces, cada una va a tener 4 componentes. Vos estás pagando 8 en total. ¿Para qué? Para tomarte el mate con la torta. ¿Cuáles son esos componentes? El precio mayorista del gas o de la energía eléctrica, el transporte para que te llegue el gas, ponerle vaca muerta hasta las ciudades. La distribución, que es lo que hace que te llegue a tu casa. ¿Qué es esa? La empresa, la distribución es la única que vos ves. ¿Sí? Como decíamos, Vital. Acá vas a ver Edenor, Sur, o Metro Gas, Natush y Gas Van. Y después los impuestos que cobra el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Es decir, hay 4 componentes para la luz y 4 componentes para el gas. ¿Sí? Pero en todos ellos, saca los impuestos, en los otros 3 hay descuentos. Esos descuentos es como cuando vas, no sé, Cibermand y decís, bueno, compro tal pero tenés 50% de descuento. Bien, está bien, pero no sabés si el precio acaba de subir o no. Te suben los precios y después te dan el descuento. Bueno, acá todo el tiempo estamos recibiendo descuentos. ¿Qué es lo que llamamos subsidios del Estado Nacional? Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahora? El gobierno está haciendo un movimiento de doble pinza, que es subir los precios de esos 3 componentes, ¿no? Deja los impuestos de lado, y bajando el descuento, es decir, bajando los subsidios. Las dos cosas al mismo tiempo. O sea, el precio del mate, la yerba, la bombilla, sube, pero además te sacan el subsidio que te pagaban, con lo cual no es que solamente aumenta el precio en consecuencia que te sacan los subsidios, sino que hay un aumento previo, con lo cual vos tenés de esos 4.000 originales, ¿se te va cuánto? Bien, ahora vamos a ir a los numeritos. Necesito explicar otra cosa, porque no sube para todos igual, ni baja el subsidio para todos igual. Entonces ahí hay que empezar a discriminar. Pero primero entendamos el marco normativo, porque se cayó el proyecto de ley de bases, proyecto de ley ómnibus, entonces bueno, ya está, el gobierno no tiene elementos, pero sí, porque antes de eso había sacado no un DNU, sino dos DNU, el 55 y el famoso 70, ¿no? El primero declara la emergencia energética hasta fines de 2024, y el segundo le da autorización a la Secretaría de Energía para redeterminar la estructura de los subsidios. Entonces ahí tenés los dos, el andamiaje normativo, ¿sí? Que va de la mano con definir lo que hoy hablaba Jairo, que es la canasta básica energética, que va a ser el marco para dar los subsidios, que van a ser más chicos que los actuales, y el descuento que vas a lograr va a ser menor, ¿no? Y eso está de la mano de la segmentación que venía del gobierno anterior y que este gobierno está tratando de reformular. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Te dije, lo más importante de lo que vos comprás es la harina y la yerba. Eso es el precio mayorista de gas y de energía eléctrica. El gobierno ya definió ahí. ¿Qué definió? Bueno, en cuanto al precio mayorista de la energía eléctrica, que se llama PEST, o precio estacional que define Camesa, la Secretaría de Energía ya dijo que va a haber aumentos. Es decir, que ya ese precio va a subir. Pero va a subir solamente, acá mantuvo la segmentación, va a subir para los hogares de ingresos altos o nivel 1, ¿sí? Y ya lo definió, va a subir un 100%. Y también para comercios y pymes, que en este caso llega a 400%. Pero para los hogares de ingresos bajos o de ingresos medios, los dejo igual. Ahí todavía no tocó nada porque dice que tiene que definir los subsidios primero. Pero eso es eléctrico. En gas pasó algo llamativo. ¿Te acordás en el gobierno anterior cuando el ministro Guzmán se peleaba con el subsecretario Basualdo y cada uno hacía algo y nada? Bueno, ahora está pasando algo parecido sin tanto ruido. En la audiencia pública del gas, el secretario de Energía dijo voy a eliminar los subsidios mayoristas al gas. En tres meses, 33% ahora en febrero, 33% en marzo, 33% en abril. Era bastante contundente, ¿no? O sea, muy rápido la eliminación de los subsidios. Bueno, ahora parece ser que el ministro Caputo dio marcha atrás con esto. O sea, ya desdijo a su propio secretario y por ahora no están tocando el precio mayorista del gas. ¿Sí? Entonces tenemos que sí movieron el de eléctrico solamente para los niveles altos y en gas todavía nada. Es decir, ahí en el precio más grande de la factura de esos cuatro componentes y que más representa un 40% más o menos, todavía tenemos bastantes descuentos, ¿no? Digamos que... ¿Sabés qué le pierdo, Juan José? Yo entiendo que vos sabés mucho de esto, pero me pierdo completamente. Me cuesta entender de qué estamos hablando. Porque son tantos componentes, tantos detalles y tantas cosas que me gustaría precisar un poquito en lo concreto de cuáles son los aumentos. Estamos en el primer componente, tanto de gas como de energía eléctrica, que es el precio mayorista que se paga a lo mismo en todo el país. En ese precio mayorista todavía el gobierno no metió la motosierra, ¿no? Solamente para los niveles altos, como había hecho el gobierno anterior, que solamente le dio aumentos al nivel uno. Es decir, para decirlo mal y pronto, la clase media sigue fuertemente subsidiada en lo que cuesta generar el gas natural o la energía eléctrica. A ver, Carvajales, perdóneme, Gustavo Gravia lo saluda. Carvajales, perdóneme, para ir a lo preciso, supóngase que yo estoy dentro del nivel clase media y estoy pagando de luz 12.000 pesos por mes. Pongámosle. ¿A cuánto se me va la factura? Bueno, de ese componente no vas a tener novedades. No, está bien, está bien, pero yo quiero saber cuánto tengo que ahorrar de gasto de otras cosas para pagar el mes que viene. ¿Cuánto se me va? La verdad que no voy a hacer, les soy sincero, no voy a hacer todos los gastos de los componentes, sino que quiero saber a cuánto voy a pagar. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Para eso tenemos que saber cuánto vas a pagar de distribución de gas, que es el tercer componente. Y esa es la novedad del día de ayer. En realidad, sí, lo sacó una resolución la Secretaría de Energía el día 6 de febrero. ¿Qué dijo ahí en esa resolución la Secretaría de Energía? Para tarifas de distribución eléctricas, no las de gas. Eso lo tiene que definir Energaz de acá 30 días. Pero las eléctricas ya tenemos novedades. Porque a partir de los consumos que vos vas a hacer hoy, ¿sí? Solamente para el AMBA, porque en energía eléctrica la distribución no es federal para todo el país, sino que cada provincia define sus niveles. Entonces, acá la nación está definiendo lo único que está en su jurisdicción, que es distribución de Edesur y Edenor, ¿no? En el AMBA. Entonces, si vos vivís en el AMBA, ¿qué definió el gobierno esta semana? Que efectivamente va a haber aumentos, ¿sí? Para los tres niveles, N1, N2 y N3. Entonces, ahí sí, si vos sos ingreso medio, vas a tener un cambio en tu factura. Ahí voy. Yo pagué, soy sincero, yo el mes pasado pagué 10.000 pesos por un consumo que debe estar en 350 kilovatts, más o menos, no sé, no me fijé, pero debe estar en eso que es más o menos lo que consumo siempre. ¿Cuánto pago por el mismo consumo el mes próximo? Yo soy el de clase media. Bueno, de clase media, si tu consumo era 10, podés llegar a pasar, a pagar 3.000 pesos más, 4.000 pesos más. Entre un 30 y un 40%. Si yo soy de clase baja y pagaba 5.000, ¿cuánto voy a pagar ahora? Y pasas a pagar 7.000. Está bien, un aumento de un 35%, pongámosle. Y si soy de clase alta y pagaba, 20.000. ¿Cuánto pasaría a pagar ahora? Sí, unos más de 35.000. Ahora, esto decía Jairo que... Con una salvedad, con una salvedad para clase media, ¿no? Porque el gobierno ayer dijo, ojo, esos aumentos, en la resolución te pongo los números de Secretaría de Energía, no es que son estimaciones. Dijo N1, los altos, 150% de aumento. N2, los bajos, muy bajos, 70% de aumento. Pero la clave está en N3, que es la clase media. En N3 dijo, el aumento va a ser del 65%, es decir, muy parecido a la clase baja. Pero si usted me dijo que de 10.000 pasaba a 13.000. Claro, pero ojo, que según hasta 400 kilovatios hora por mes, que es un consumo básico. Si vos te pasás de esos 400, tu aumento va a llegar hasta 130%. O sea, ahí sí viene motosierra, según cuánto sea tu consumo. Ahora, Juan José, decía Jairo que además las tarifas se van a actualizar mensualmente por inflación. Sí, esto entendamos. El gobierno está yendo en dos velocidades. Está dando lo que se llama ajustes transitorios, de acá hasta fin de año. Pero al mismo tiempo quiere hacer, digamos, una revisión tarifaria integral que es a fondo. Y que dura cinco años, es quinquenal. Entonces, se da un año, esto lo dicen esos DNU, se da un año para sentarse con las empresas y revisar todos los números, los ingresos, las inversiones, la calidad del servicio, las deudas, las multas. Y establecer cuánto se va a pagar por cinco años, que después se revee cada seis meses. Pero dice, este año va a ser de transición. Entonces, estos aumentos que van a quedar, N1 en 34.000 pesos, N2 en 7.400 y N3 en 7.800, se van a ir ajustando a partir de abril por esa fórmula. Entonces, para que no vayan perdiendo contra la inflación. ¿Para qué? Para que cuando llegues a fin de año y tengas una nueva estructura tarifaria, bueno, no hayan quedado tan rezagados. Entonces, quiere seguir manteniendo esa paridad. Juan José, entonces, luz un poco los valores que vos le dijiste a Gustavo. ¿Qué es lo que pasa en gas? Trata de ser lo más sintético posible. En gas distribución todavía no tenemos esos valores. Los tiene que definir el Enargas. Ya se hizo la audiencia pública y ahora se aceptaron, digamos, lo que pedían las empresas, lo que decían la Secretaría de Energía, etcétera, los defensas del consumidor, todo eso. Y ahora tiene que definir esos niveles tarifarios. Todavía no están esos números. Pero insisto, es solo del elemento distribución. Todavía nos falta el precio mayorista, que es lo más importante. En gas, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en gas, estás pagando un dólar de lo que vale cuatro. ¿Quién paga un dólar? Los que más están pagando. Los que menos están pagando, están pagando 0,1 de lo que vale cuatro. Y la clase media está pagando 0,6 de lo que vale cuatro. Por eso digo, ese va a ser el aumento más importante en gas, que todavía no llegó. ¿Y cuándo va a llegar? En las puertas del invierno. Garrafas, porque un tema, hoy una información fuerte es que sube 200% el precio de la garrafa, cosa que contrasta un poco con lo que vos decís, porque en ningún caso, ni de luz ni de gas, vos estás diciendo sube 200%. Y justo la suba más fuerte es sobre, a ver, uno presume creo que bastante correctamente, que la inmensa mayoría de las personas que consumen gas, sino por garrafa, son pobres. Entonces llama la atención el contraste de los números, ¿no? Son pobres, digamos, en el Conurbano, en el AMBA, pero después hay provincias enteras que no tienen gas, ¿sí? El NEA, el NOA. Bueno, sí, pero son también las provincias más pobres, ¿no? Bueno, es cierto, pero te quiero decir, ahí es indiscriminado, es por región, no es por nivel de poder adquisitivo. Que acaba de anunciar la Secretaría de Energía, con una resolución de ayer, que va a dar aumentos a toda la cadena de valor. Por ejemplo, ahí tenés cuatro elementos, el que produce el gas, el que fracciona, el que distribuye y el valor final del precio, que vos lo podés comprar en una estación de servicio, en un comercio, te lo pueden llevar a tu casa. Si alguien te lo lleva, le agrega lo que es el servicio de entrega. Entonces ahí hay disparidades. Alguien puede decir, no, yo pago 10.000, 9.000, la garrafa acá está tanto. Bueno, pero vamos a poner números redondos. La Secretaría de Energía dio precios máximos de referencia. Dijo, cada uno de los eslabones va a cobrar esto, para que la garrafa final, habremos de la garrafa de 10 kilos, no de los cilindros, sino la típica garrafita que uno conoce. Bueno, esa garrafa va a tener un precio de referencia de 4.752 pesos, pero con el IVA y costos de apartamiento, logística, etc., llega este número, tenemos que saber, 7.700 pesos. Ese precio, que es un precio de referencia para todo el país, 7.700 pesos, después tiene algún agregado de lo que es el costo de entrega. Entonces la podemos encontrar, 8.000, 10.000, 12.000 pesos. Pero ese es el precio de mercado, lo que hablábamos al principio, cuánto vale la yerba. Ahora, tenemos que hablar del descuento. Hay descuento, y sí, es lo que Jairo hablaba del programa hogar, que es un subsidio que se le da a los hogares vulnerables, que cobran menos de dos salarios mínimos vital y móvil. Ahora el gobierno está viendo si lo aumenta, junta la mesa para subirlo. Hoy están 156.000 pesos, o sea, son casi 300.000 pesos. Si vos ganás menos de 300.000 pesos, accedes a este subsidio. El problema es que la otra parte de la tijera que decíamos, es no solo que sube el precio, sino que baja el subsidio. ¿Por qué? Porque el gobierno en esta resolución dijo cuánto va a ser el subsidio. Decíamos, de una garrafa de 7.700, que puede llegar a valer 10.000, el subsidio va a ser de 1.778 pesos. Es decir, un 23% del precio de la garrafa. Cuando el programa Gavi inicial, que arrancó en 2015, había alguno anterior, la garrafa social, decía que esa devolución tenía que alcanzar hasta el 80% de la garrafa. Entonces ahí ves cómo está bajando a la vez el subsidio. Pero otra vez... Pero espera, concretamente, una garrafa de 10 kilos, ¿sube de cuánto a cuánto? Lo que tiene que pagar la persona. Decime. Sí, en precios redondos está subiendo de unos 5.000 a 7.700. Ah, pero eso no es un 200%. Eso es... Bueno, depende, tenés los apartamientos, pero en cada eslabón le está dando ese reconocimiento, un 204%. Pero de 5.000 a 7.700 sería un 54%. Bueno, sí. Ponele que esté un poco más inicialmente. El último aumento había sido en mayo de 2003, venía congelado en mayo de 2003, y el último aumento fue de un 23% en octubre de 2003. El 200% es lo que está dando ahora. Ponele que sea un poquito más. Pero va a llegar a ese 7.700, que la gente no lo ve. Lo que vos vas a ver es un 8.000, 10.000, 12.000, y tal vez más que eso. Y te pregunto... El problema es que eso no pagan todos, como decíamos. Gente que lo puede pagar y gente que necesita el subsidio. Una familia que gana... que usa una familia normal, de clase media o de clase media baja, que el único gas que tiene es el gas de garrafa. ¿Cuántas garrafas usa de 10 litros, decías vos, por mes? 10 kilos. 10 kilos por mes. Depende mucho de la época del año. En verano, ponele... Esto está muy claro con cuán... Porque yo te dije, te van a devolver 1.800 pesos, que es el 23% de una garrafa. Ahora, ¿cuántas garrafas te reconocen por mes? Entonces, el uso promedio en el país es de una garrafa y media a dos garrafas por mes en verano. El que lo tiene que usar para cocinar, por ejemplo. ¿Y en invierno? Y en invierno, depende mucho de la zona del país, pero puede llegar a 8 o 10 garrafas por mes. El consumo básico. Entonces, ahí tenés que multiplicar eso, digamos, por 10... Sí, sí, estás hablando de... Tierra de Fuego, Santa Cruz. 30.000, 40.000 pesos más por mes. 30.000, 40.000 pesos más por mes por familia. En invierno. Exactamente. Muy bien, Juan José, te agradezco mucho el esfuerzo por explicarnos cosas tan complejas y la generosidad de estos minutos, y seguiremos charlando. Gracias, ¿eh? De nada, un abrazo. Hasta luego. Juan José Carvajales, explicándonos, bueno, cómo un gobierno piensa estos aumentos y cómo son los aumentos concretamente. En cualquier caso, estamos hablando de aumentos de, según explicó él, según el segmento social, de entre, a ver, un hogar de clase media, de clase media alta o clase alta, que pagaba 20.000 pesos de electricidad, pasa a pagar 35.000. Uno de clase media, que pagaba 11.000, pasa a pagar 15.000, 16.000. Un hogar de clase baja, que pagaba 5.000, pasa a pagar 7.000, 8.000. Y todo esto, sin contar que todavía quedan subsidios en distintos segmentos del consumo eléctrico, y que eso se va a actualizar por inflación. También habló de aumentos de gas. Ahí se me pierden un poco las cifras. Que todavía no está definido, pero puede llegar a ser. A mí el otro día me lo pasaban en limpio tentativamente. No sé si lo más aconsejable es ver los porcentajes, porque pueden ser muy altos, pero yo te decía que podía pasar. En un primer tramo, de 1.500 pesos, 2.000 pesos, que es lo que paga la mayoría de la gente en la Ciudad de Buenos Aires alrededor, acerca de entre 7.000 y 8.000 pesos. Pero, según qué precio del gas se termine definiendo a fin de mes, puede llegar a estar arriba de los 10.000. Y en todo caso, lo que decía el término ya más político, lo que decía Juan José Carvajales, es que hay una pelea dentro del gobierno, o por lo menos una discusión sobre en qué tiempos y cómo se hacen estos aumentos. Que en los próximos 5 años, ya están diciendo, en un periodo quinquera no va a quedar ningún tipo de subsidios, pero que se ve que lo van monitoreando de acuerdo a cómo va la marcha de la inflación. Porque si vos quitás subsidios, suben fuerte las tarifas y eso pega en la inflación, y el gobierno quiere mostrar que la inflación va bajando. Pero al mismo tiempo, según la misma teoría del gobierno, si vos inventarás subsidios, mantén esa emisión. Y al mantener la emisión, eso genera inflación. Pero el gobierno debe pensar, en este momento, por ese lado no tengo presión porque tengo superávit fiscal, con lo cual no tengo que emitir porque la suma total, el agregado de todas las cosas que gasto, y coso, me da bien, con lo cual puedo mantenerme en la idea de no emitir, manteniendo subsidios y recortando por otro lado. Bueno, es toda una cosa más de ese engranaje en diablado que es la economía. Entonces, no le apetite.